Te viniste de Colorado, ¿por qué? Ah, porque me encantó este mono. ¡Qué mona! Escuchame, Tefi, ¿cómo es la relación Floppy-Moria? Karina no la conoces tanto, pero a Floppy y Moria sí. ¿Vos pensás que la favorece Moria o Moria es de las que te dice favor? Yo hay algo que no entendí. Seguía esto. Porque ayer encima le tiré un 9. Muy bien. No le importó nada lo que dijo Karina. Muy bien, amor, amor. Adoro, amor es lo más, es parte de mi familia. Pero hay algo que no entendí. ¿En qué momento se hicieron amigas? La tóxica. ¿En qué momento se hicieron amigas? ¿Quiénes? Moria y Floppy. Pará, no, de verdad. Que nos llevaba bien. Voy a tener que hacer un llamadito. Pero pará, trabajábamos juntas. No, a Moria no le gusta que la cele. No, 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 de verdad. Trabajábamos juntas. Trabajas, claro. Pero no solo amigas. No le tengo miedo si la amo. No, no, yo como también tuve un... O sea, la familia tiene sus beneficios y sus... Sus problemas. Falencias, claro, como toda familia. ¿Tuviste una agarrada con Moria? Hace mucho tiempo. No, no, pasamos de todo. No, pero hace mucho tiempo por cuidarla pasó algo ahí que fue un malentendido. Llegó de forma mala y después ahora me dijo en incorrectas que había llorado por ese motivo. Yo me muero que haya llorado por mí. Me muero. Está hermoso, no sabía. Me muero. ¿Te faltó? No, no, sí, yo la adoro. No, esa es muy Susana, no le va a gustar. No, es lo más. Yo la adoro. ¿Y Floppy cómo es? Floppy, mira, la conozco de incorrectas. Esa sí tan buena, tan correcta, tan lassi como la vemos. La conozco de incorrectas como compañera divina. Como compañera es muy, muy gentil. Cambias de tono cuando hablas de ella. No la conozco. Ay, pero si trabajaste con ella un poco la conozco. Como compañera fui una vez a la casa, me pareció divina, muy linda anfitriona. Te ofrecí.